Uno. Carlos, bienvenido a esta información. Bueno, último partido del todos contra todos. Un rival siempre complicado, como Millonarios. ¿Cómo ha trabajado el grupo para encarar este partido? ¿Cómo se siente? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Contento de nuevamente estar reentrenando. No es fácil estar ausente, pero gracias a Dios me he recuperado bien. Gracias al departamento médico que le coloca mucho empeño cuando uno cae en una lesión. Y hoy, gracias a Dios, estoy con el grupo. Y en cuanto al partido, un rival complicado, un rival que para mí es de los que mejores juega en el fútbol colombiano. Y nosotros vamos por esos tres puntos para quedar en lo más alto de la tabla. ¿Qué tener de precaución con Millonarios? Como usted lo decía, un rival que viense a buen fútbol, que es para presionar. Que digamos el deportivo que lo enfrentó bastante el año pasado. Y bueno, que también va con la misma iniciativa de ustedes, que es quedar en los primeros puntos del campeonato. Bueno, Millonarios es un equipo que tiene mucha movilidad en el frente de ataque. Que tiene extremos muy rápidos, como Emerson. Delanteros muy punzantes, como Chichuarango. Laterales que normalmente siempre pasan al ataque, como Perlaza. Entonces, es un equipo que tenemos que controlar esos circuitos. Y creo que después nosotros pensar en ir a Bogotá y hacer nuestro fútbol. Tener el balón, someter al rival con el balón. Y creo que esa es la mayor fortuna que nosotros tenemos. En cuanto a la parte física, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se dio toda su recuperación? ¿Cómo se ha sentido en esa vuelta al campo? Bueno, en cuanto a lo físico, bien. Durante el proceso de recuperación uno hace mucho trabajo físico. Ya después ya llega la segunda fase, que es la adaptación con el balón. Pero en esa semana y la semana anterior ya me he sentido un poco mejor. Cada día me siento mejor con el balón. Y espero llegar de la mejor manera. Y cuando se me dé la oportunidad, aportarle al equipo. ¿Será su primer clásico añejo como jugador? ¿Qué significa disputar ese tipo de partidos entre los equipos más tradicionales, más antiguos y con más historia del país? Bueno, son clásicos. Clásicos que la palabra lo dice. Partidos que hay que ganar, que hay que salir con la mejor actitud, con la mejor disposición y a poner en práctica todo lo que se trabaja durante la semana. ¿Precisamente qué ha trabajado el equipo? ¿En qué ha hecho énfasis para el Restora Millonario? Bueno, nosotros somos un equipo que nos preparamos para un torneo con una misma idea. Siempre tener buena tenencia, presionar al rival cuando perdemos el balón, abrir el campo. Entonces nosotros no nos salimos de eso. Obvio, miramos por ahí la virtud y tratamos de tomar precauciones, pero siempre nosotros vamos con nuestro trabajo. ¿Pesará la altura en Bogotá? ¿Usted que es un hombre de trayectoria y recorrido? ¿O ya dependerá simplemente del fútbol que labore cada conjunto? Claro, la altura siempre va a pesar, pero creo que nosotros en la altura hemos conseguido resultados buenos. Jugimos a Tunja, ganamos. Entonces creo que en cuanto a eso no nos va a afectar mucho. Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.